Bucanero La que toma Cuba y el mundo entero Bucanero Bucanero Esa es la cerveza que yo prefiero Bucanero Me la desca cago en el ponche y eso es lo primero Bucanero Bucanero Oye, dámela fría Dámela bien fría Bucanero Ya empecé Bucanero 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 Si la cabeza se te caga o te coge el estrés Refrescate con Bucanero Es un remedio pa' la pena muchacho Te lo hice JG Refrescate con Bucanero Te dejo un vuelo suave, un vuelo rico Refrescate con Bucanero Te dejo un vuelo suave, un vuelo rico Refrescate con Bucanero ¡Dale pronto! Refrescate con Bucanero Te dejo un vuelo suave, un vuelo rico Refrescate con Bucanero Te dejo un vuelo suave, un vuelo rico Refrescate con Bucanero ¡Dale pronto! ¡Dale pronto! ¡Dale pronto! ¡Dale pronto! ¡Dale pronto! ¡Dale pronto! Refrescate con Bucanero 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 Gracias por ver el video.